Comienza el día 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 ¿Quién sueña con ella? ¿Quién sueña con ella? Amor herido, corazón cansado Porque está con otro en este momento La mujer que amó Buscó sus caricias, sus besos de placer Cuantos más recuerdos, más terrible celos Sin saber qué hacer ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién llora por ella? Sigo yo ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sufre por ella? Sigo yo ¿Quién vibra de amor? Por ella soy yo ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sueña con ella? Sigo yo ¿Quién sueña con ella?